hola bueno hoy vamos a hablar de otro personaje de disney muy conocido hola la cenicienta la cenicienta yo estuve investigando en los videos que uno interprete de disney usa todavía estoy intrigado porque es la seña pero más adelante seguiré investigando a ver pero vamos a utilizar la seña cenicienta yo me imagino estoy seguro esta es la seña de hogar y yo pienso que como la cenicienta siempre la dejaban en su casa por eso usan esa seña pero esto es mi pensar no le estoy diciendo que la seña es de esa manera por eso o que por eso pero yo pienso y tiene un poco de lógica verdad porque en el hogar la cenicienta siempre estaba y en la se de cenicienta cenicienta seguiré como le digo investigando analizando a ver y preguntando si bien presentado hasta que deje con el paradero de porque la seña de cenicienta los intérpretes de disney la hacen de esa manera ok pero como les dije yo pienso que es por la seña de hogar porque la cenicienta la siempre estaba limpiando limpiando todo barriendo marriendo cenicienta ok vamos a verla otra vez cenicienta recuerden si usted sabe otra o si usted ha visto que un sordo usa otra pues no lo deja saber bueno creo que yo ya tengo las manos dentro ya y ya me empiezo a hacer y 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